Hermano y hermana, bienvenido a este espacio de estudio bíblico. En estos espacios vamos a tener nosotros un poco de conocimiento acerca de la Palabra de Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, en la Biblia. La Biblia está compuesta por diferentes libros y cada libro o cada contexto tiene como si explicar los diferentes acontecimientos que tenía el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En una pequeña introducción en el Antiguo Testamento vamos a tener el Pentateuco o la ley, los libros históricos o narrativos, libros proféticos y sapiensales y también los libros que son poéticos. Cada uno de estos libros comprende también una historia y, sobre todo, tiene una cronología bíblica. Para muchos estudiosos acerca de la Biblia o del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se conoce de que muchos de los autores propiamente no fueron los que originariamente suscitaron o estuvieron en la época en la que se dieron los hechos, sino que de manera cronológica, de manera histórica o también conocida de la voz a voz o, como se conoce desde el lenguaje verbal o las historias que fueron contadas de generación en generación, es lo que ahora comprenden los libros bíblicos. Entonces, en esta pequeña parte de la introducción, estamos mirando cómo vamos a ir trabajando en este estudio bíblico para todos aquellos que quieran estar interesados en este estudio bíblico que vamos a dar a través de este medio de comunicación. Los quiero invitar entonces a que estén atentos porque vamos a tener en los diferentes espacios, en las diferentes intervenciones sobre la Biblia y el estudio bíblico, no solamente los libros, no solamente los evangelios, sino qué realmente sucedió y cómo se empezaron a escribir estos libros o cómo se guardaron en el compendio del canon para poder conocerse lo que hasta ahora conocemos como la Escritura Sagrada. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo y los quiero invitar entonces a que sigan atentos en estos espacios que vamos a tener acerca de la meditación y sobre todo el conocimiento de la Biblia o el curso bíblico en este medio de comunicación. Los quiero invitar entonces también a que se suscriban a este canal si están en alguno de los canales de YouTube o si están en las redes sociales a que le den seguirme también. Bien, si tienen alguna inquietud en esta pequeña introducción o en los diferentes cursos que vamos a tener bíblicos, los invito a que en la parte de abajo me escriban. Está el comentario o la caja de comentarios o también está el número telefónico donde me pueden escribir. Entonces, así quedamos en esta pequeña parte. Quiero que sigan atentos porque vamos a tener diferentes introducciones de los libros y qué quería decir el autor en cuanto a la historia, en cuanto también al relato o a la misma vivencia de la historia de Israel a través de las Santas Escrituras. Que Dios te bendiga en este día. Te invito entonces a que te suscribas y vamos a estar en este canal haciendo las introducciones. En el canal oficial del Padre César Augusto o Ayuda Espiritual con el Padre César Augusto, Calderón Caicedo, ya a partir del 3 de noviembre, vamos a tener nosotros nuevamente en vivo las interlocuciones y por ahí también vamos a estar haciendo los cursos bíblicos. También a través de Facebook vamos a tener también cursos bíblicos en vivo y en directo. Por ahora los quiero dejar, así que los invito entonces a que sigan atentos a este canal o a cualquiera de las redes sociales. Dios los bendiga en este día y seguimos entonces en este curso bíblico.